No están peleando por nosotros Está peleando por nosotros No son gigantes del cielo No son gigantes del cielo Nada malo puede pasarnos Nada malo puede ocurrir hoy No Porque están velando por nosotros Porque nos miran desde lo alto Y es así Y a cada noche Y ahí viene Y aquí gira Las aspas nunca paran Otra noche más Otra noche más Otra noche feira Otra noche más Otra noche feira Otra noche feira Y la normal ¿Dónde está la normalidad? ¿Dónde queda? Y la democracia No sé si te acuerdas La democracia Están semestres Están semestres Están semestres Están semestres por nosotros. Esta noche nos vigilan desde el cielo. Rápido.